... Presenta Comaja, su cooperativa amiga y Gremeda, nos cuida a todos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos, estamos comenzando aquí Tenediario y en este lunes, primero de octubre. Algo cambió en Comaja y la gente comenta. La cooperativa que desde hace casi 40 años tiene más crédito entre la gente, se renovó para seguir dándote lo mejor. Mira, llevas 10.000 pesos en 10 cuotas de 1.247 y podés ser uno de los cuatro socios que cada mes recibe los 10.000 pesos de regalo. Enterate, tu crédito lo tenés volando. Comaja, tu cooperativa amiga y solidaria. Vecinos de calle Ferreira Aldunate fueron víctimas de apedreas. Una señora resultó lesionada. El colega de Canal 3, Sergio Martínez, narró la experiencia de vivir en Haití, donde concurrió junto a los ministerios uruguayos en el relevo de tropas. La edila del Frente Amplio, Mariela de Sousa, dijo que hay lugares del departamento donde la intendencia no ha cumplido con lo que estaba presupuestado para infraestructura vial. El presidente de la División, Albert Robert Prado, hizo mención al difícil torneo que están afrontando por la situación económica. ¿Por qué elige a Gremeda? Porque siempre fui bien atendido. Porque en un lugar encuentro todo. Porque hay más médicos. Porque me siento segura. ¿Por qué me devolvieron la vida? Porque fue el lugar donde nacieron mis hijos. Porque siempre están cuando los necesito. Gremeda, elija la mejor. 30 años de salud para todos. Entramos ahora en el desarrollo de la información. Vecinos de calle Ferreira Lunaste fueron víctimas de apedreas y una persona resultó alisionada. La señora Nuri García La Rosa habló con Telediario y nos narró lo sucedido. Yo hace dos meses y días que estoy acá y ya van cuatro fines de semana que se da en la noche pero no con tanta violencia como anoche. Un ataque tan así, tan directo, tan brutal porque de piedra, lluvia de piedra entre barras acá es común. Es un peligro, es un peligro. No podés mirar por una ventana no podés sacar nada ni salir porque corres un riesgo grande de que te lastimen. Pero esto fue un ataque que eran estruendos espantosos. Eran las bombas esas de Molotov cuando tiraron, cuando incendiaron ahí después los autos y dan la vuelta y vienen por acá y atacan esta puerta así. Puerta, ventana. Que no entendí que era eso. Entonces yo le decía a mi hijo quedate quieto, quedate quieto. Mi hijo atinó a levantarse y cuando yo ya vi, no sentí cuando pero vi que me corría la sangre. Y yo digo, fue el tiro porque hubo un tiro. Y quedó acá el silencio. Y de ahí de vuelta la botella esa que explotó pero no, fue un vidrio que me cortó. Hablaba con las autoridades ¿qué le dijeron? No, enseguida estuvo la policía que no sé quién lo llamó y me llevaron al hospital y de ahí a la segunda para realizar la denuncia si iba a ser, yo dije que sí. A pesar de que me dicen los vecinos que ahora sí se me complica la situación por haber hecho público esto por haber denunciado yo digo que no yo digo que yo tendría tendría que haber hecho la denuncia antes pero como no me afectó directamente fueran marcas en la ventana de las marcas de las piedras porque si no lo hacemos yo no soy nueva en el barrio yo no pertenezco a esto vos sos vecino, sabés que no que uno no participa no tiene nada que ver tengo hijos el mayor tiene 15 años y tampoco es compañero de esto porque viven acá están, hablan y todo eso pero que yo sepa que tenga conocimiento de que tenga participación ¿Se reconoció a las personas? No, no, no porque dispararon todas para allá pero que son mayores son mayores no había chiquilines así o por ahí de 17 años para arriba por lo que dicen los vecinos que dan nombres los tienen identificados ahora yo no los conozco pero un ataque tan brutal tan salvaje aparte después que hicieron esto hicieron una fogata allí que la policía vio danzaban alrededor daban gritos como animales como hullidos de lobos así y algo que brillaba yo le pedía por favor a estos que no fueran porque era provocando venían en motos hasta allí ¿Llamó la policía enseguida? Si los vecinos llamaron vino la policía ¿Cuánto demoró llegar la policía? ¿Cuánto tiempo demoró llegar? Usted me cuenta esto demoró varios minutos entonces este ataque Claro, pero la policía como yo no llamé la policía no yo no sé cómo vino el vecino de al lado que vio que la puerta estaba rotada yo no me animaba ni a salir y cuando él me vio todo ensangrentada fue que le dijo a la policía que ya estaba ahí que estaba en esa situación Como veíamos en imagen dos vehículos fueron seriamente dañados en este mismo hecho de violencia los vehículos son propiedad del señor Juan da Silva Sí, bueno anoche más o menos a las doce y media aproximado a la una fue un ataque relámpago de una barra de ahí ya conocida ya cité ante las autoridades la barra de los pinos junto con la barra de la Favini hicieron un ataque relámpago acá la cual dejaron estragos mis autos por ejemplo que tengo para trabajar rompieron todos los virus atacaron directamente a lo material no había ninguna persona ninguna barra de los chukes acá no había nadie estaba todo silencio de repente tiraron bombas que fue cuando yo me levanté cuando el estruendo de la bomba con nasta ahí en el galpón de Nortevisión ahí no sé cómo no agarró fuego las columnas enseguida inmediatamente los vecinos llamaron vinieron los bomberos actuaron rápido y tal no pasó a más pero sí mis vehículos quedaron destrozados y una vecina también como usted ya es notorio que ya la han entrevistado fue lastimada con un pedazo de vidrio que saltó creo que fue las piedras que entraron dentro de la casa de y esta barra ya vienen casi todos los fines de semana que hay eso esto está llegando a una gravedad a extremo parece una película de barra de barra norteamericana ¿no? porque no se había dado esto todavía que atacaran a vehículos que atacaran a casas de familia claro no 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 se había dado no esa misma barra en otra instancia ellos arrojaron una bomba de nasta en la casa de la esquina con otra familia que vivía ahí este y suerte que como venía por alto yo estaba sentado en el frente de mi casa venía por alto la bomba y chocó en los hilos y cayó arriba la casa y rodó esto y andó ahí afuera en el corredor prendió fuego todo eso pero si no hubiera sido ese cable había agarrado más o menos unos 5 o 6 chiquilines de 8 a 10 años que estaban mirando videos ahí y los habían en este bueno les trozó era otra cosa no se podía contar ahora ¿no? estas barras hay que terminarlas una vez por todas digo con apoyo de las autoridades pero si no tenemos fuerzas de arriba no podemos hacer nada ¿no? porque este yo hoy fui a un programa importante de Bertalo ahí y Bertalo hizo contacto con el señor juez y el señor juez dice que actúa dentro de la ley perfecto pero nuestra ciudad ¿en qué va a quedar si seguimos actuando dentro de la ley? por su parte otra vecina manifestó que vive con temor por los reiterados hechos de vandalismo y le reclamó a las autoridades que actúen de una vez por todas mire el barrio creo que todos nosotros los vecinos que sentimos amistad por los vecinos nos sentimos también afectados aun cuando no fue nuestro hogar pero nosotros agradecemos que ustedes están acá porque podemos salir públicamente a decir lo que sentimos los estragos que tuvieron estos vecinos una salivería lastimada tuvieron que llevarla para curar y otro vecino también en situación muy económica que hizo un sacrificio para tener unos autos para poder cargar leña y ganarse el pan para la casa también fue muy afectado porque rompieron todos los vidrios hay personas que dicen que tiene dos autos y que él puede superar los gastos pero no es así los coches que él tiene son de trabajo no son para salir a pasear en el Ecuador señora fueron igual y si fuera tiene derecho bueno pero quiero decir que los gastos hoy sentimos como vecino que es un hombre sacrificado que hoy tenga que ver él con los gastos señora esto causa temor a los vecinos que le pueda pasar a cualquier uno como no como no si causa temor porque esto ya viene de rato algunas cosas si bien es cierto yo no vi esto porque era muy tarde y yo estaba ya me dormí todo eso en el fondo pero de mañana llegaban las noticias de todo y la vecina lastimada y todo eso entonces eso nos causó para nosotros gran temor en el barrio ahora desde ahora no antes sí 87 hace 30 años que vivo acá muchas gracias bueno y gracias a ustedes también que han tenido la amabilidad de venir a ver el destrozo y que dieron importancia porque a veces se dice y no sale nada ahora esperemos que esto haya una medida que nos tranquilice no solo a ellos que son afectados sino a todos nosotros ¿qué le diría al señor jefe de policía que escucha los medios de comunicación? le diría que acá tienen que tomar medidas y tienen que venir de arriba porque los de acá yo no soy contra la policía para mí actúan bien pero a veces se trata que es menor y van allí y al ratito andan en las calles relacionado con este tema esta mañana consultamos al juez letrado de Artigas doctor Vital Rodríguez el mismo dijo que en el informe policial consta que los daños ocasionados en la finca y en los vehículos fue en un enfrentamiento de barras mire me acaban de informar hace poco rato en horas de la mañana que habría un enfrentamiento entre dos barras ya conocidas por nuestra sede al respecto se han tomado medidas para tratar de entender la situación que viven ese tipo de situación referente a esas barras se han tomado medidas respecto a los adolescentes y en su caso mayores ya algunos han estado procesados y bueno lo que me han informado hasta la fecha es que intervieron dos barras en un enfrentamiento con daño a terceros y propiedades de terceros doctor testigos allí de la zona vecinos incluso personas involucradas también manifestaron que no se registró enfrentamiento que estaba tranquila la situación cuando una casa en particular fue atacada con piedras incluso con botellas con afta en una agresión bastante violenta donde resultó lesionada de una señora que estaba dentro de una finca mire por ahora la información policial que me brindaron fue que aparentemente tuvo un enfrentamiento entre dos barras conocida ya de esta ciudad que una de las personas fue afectada en su vivienda incluso en su integridad física se está investigando el hecho por parte del personal policial se está viendo si hay algún testigo que puede aportar algún dato de cómo fue ese enfrentamiento y si hubo como usted dice un enfrentamiento la justicia cómo maneja esta situación de las barras doctor porque es un tema preocupante también permanentemente se registran ese tipo de enfrentamientos y ahora con ataques a domicilios particulares mire generalmente cuando viene esa situación de juzgado se hace toda la instrucción correspondiente y el ministerio público si lo entiende correspondiente inicia se hace la iniciación a la sede si son menor de edad inicio infraccional respecto a sus adolescentes ya sea por lesiones o en su caso por riñas que generalmente son riñas con resultados de lesiones o daño y en casos de los mayores la iniciación del proceso penal contra los mismos también allí de el papá de uno supuestamente un integrante de una de las barras fue perjudicado con roturas de vidrio del automóvil los automóviles prácticamente destrozados me comunicaron que hay por eso yo le acabo de decir que hay también bienes que han sido dañados por ese enfrentamiento si es que lo hubo la justicia usted como juez considera grave el tema doctor que en este caso ya se esté afectando a familias a hogares por supuesto lo consideramos grave es un hecho grave es una situación muy particular que incluso vive esta ciudad en otros lados no se ve este tipo de enfrentamientos entre barras que están relacionadas generalmente con el barrio donde viven que para nosotros hemos trabajado un año y medio con respecto a esto yo cuando vine a la ciudad me encontré con esta situación que no se vive en otro lugar y hemos ido trabajando se han dispuesto a procesamientos se han dispuesto a internaciones al respecto vamos a hacer ahora nuestra primera pausa y en instantes seguimos informando la cultura se impulsa las oportunidades se crean el conocimiento se alimenta y las ideas siempre se comparten y así la sociedad se transforma el recurso más valioso que tiene el Uruguay es su gente porque tiene la capacidad de producir un país diferente el Uruguay que queremos ¿Sabías que la flauta tiene más de 40.000 años de historia? y que el centro comercial regala más de 40 premios ¿Cómo? show de premios ganá con esta locura busca los comercios adheridos a la promo y completá cupones próximo sorteo 31 de octubre algo cambió en Comaje y la gente comenta la cooperativa que desde hace casi 40 años tiene más crédito entre la gente se renovó para seguir dándote lo mejor mira llevas 10.000 pesos en 10 cuotas de 1.247 y podés ser uno de los 4 socios que cada mes recibe los 10.000 pesos de regalo entérate tu crédito lo tenés volando Comaja tu cooperativa amiga y solidaria ¿Por qué elige a Gremeda? porque siempre fui bien atendido porque en un lugar encuentro todo porque hay más médicos porque me siento segura porque me devolvieron la vida porque fue el lugar donde nacieron mis hijos porque siempre están cuando los necesito Gremeda elija la mejor 30 años de salud para todos en Casa Yamil vos encontrás el regalo ideal para cada estación Casa Yamil Pizza Mastercard y Quero Quero convenios con Credit Pass y Comaja te premiamos con la cotización la número 1 la primera en la entrada del puente Provicentro y 2 en 1 representaciones ahora juntos contamos con una despensa completa y recuerde siempre con 2 en 1 representaciones usted cuenta con productos para su comercio llame y solicite vendedor lo que usted necesita Provicentro le lleva hasta su casa delivery al 099 77 2222 o al 477 23486 Provicentro y 2 en 1 representaciones de José Los Antellana Frutas y verduras frescas todos los días Frutería y verdulería La Cuchilla Rondo y Diego Lamas Llega la nueva estación y con ella un nuevo tiempo de reformar cambiar proyectar pintar Comercial Artigas la pasión por el constante cambio nos inspira todo para construir tus sueños colchones y somiers Polimax sanitario electricidad Comercial Artigas hace tu mundo más fácil aceptamos todos los sistemas de crédito Wilson Ferreira Lunate Esquina Berreta Comercial Artigas somos parte de tu vida Ganadores son quienes buscan alternativas para alcanzar sus metas Con el sistema previsional mixto los trabajadores pueden jubilarse por su AFAP a los 65 años sin necesidad de tener 30 años de trabajo e incluso seguir aportando para su jubilación por el BPS República AFAP tu mejor jubilación Desde chicos ya confían en nuestros productos nos eligen porque ofrecemos lo mejor algún día verás hipercentro de carnes algún día sabrás lo que ha sido vivir calidad higiene y atención hipercentro de carnes donde tus sueños se hacen realidad La cultura se impulsa las oportunidades se crean el conocimiento se alimenta y las ideas siempre se comparten y así la sociedad se transforma el recurso más valioso que tiene el Uruguay es su gente porque tiene la capacidad de producir un país diferente el Uruguay que queremos entra al mundo de la televisión digital Cablevisión Artigas te propone disfrutar la mejor imagen con la programación que prefieras Te ofrecemos el pack HBO HBO Plus HBO Family Max y Max Prime para que tengas el cine en tu casa con la imagen y el sonido perfecto Cablevisión Artigas Digital Consultas al 477-283-19 o visítenos en 33 279 A la salida de la ciudad está tu estación de servicios los combustibles que tu vehículo necesita la diferencia con el mejor lubricante ANCAP 24 horas de atención a nuestra gente ANCAP Ruta si tienes un problema con tu compu necesitas cambiarla o comprar una habla con mi papá estamos de fiesta mundo PC cumple 10 años es más grande que yo ya nos conocemos si no ven ya dos primer pasos en informática con nosotros hola de nuevo seguimos creciendo y ahora yo soy la que pruebo en las máquinas que vende mi papá mi hermanita mi hija mi ayuda seguimos creciendo junto a vos y a la familia artigense porque el mundo PC un cliente un amigo en Turil con el desarrollo de nuestra web usted puede acceder e interaccionar con nosotros desde su hogar de su trabajo o donde se encuentre infórmese en www.turil.com.ui Turil todo para facilitarle su día a día porque nuestro compromiso es con usted fuimos los primeros en conseguir mejoras reales y concretas para los trabajadores para los artiguenses queda mucho por hacer y las cosas que él sembró en su momento hoy se están cosechando el jefe de policía de carrera el horario para el peón rural la empleada doméstica la independencia del poder judicial el fondo salto grande que tanto peleó por el departamento de Artigas porque conocemos la realidad volveremos a luchar por Artigas sumate al movimiento juntos lograremos los cambios la revolución sos vos joven artiguense vamos que podemos movimiento almista lista 51 hay 40 grados nena y yo voy a flotar no hay 40 grados pero si más de 40 premios que regala el centro comercial de Artigas una verdadera locura show de premios cada 200 pesos con tus compras en los comercios adheridos un cupón show de premios ganá con esta locura próximo sorteo 31 de octubre declara tu independencia con Victoria Sports con Victoria Sports en este mes de septiembre una super promoción de Champions Adidas y New Balance Victoria Sports apenas a 129 con 90 dos de las mejores marcas del mundo deportivo son modelos masculinos y femeninos a precio de fábrica Champions Adidas y New Balance a 129 con 90 y atención saldo de Champions All Star a 59 90 financiamos sus compras por Credit Fast Victoria Sports la tienda que es pura adrenalina ¿cómo estuvo su semana con su problemita de la puntualidad entre otros temas? de los otros temas más o menos pero de la puntualidad estoy hecho un relojito porque ahora en Creditel si sos puntual y pagás en fecha te descuentan hasta 5 cuotas llegó a descuentar cuotas de Creditel ahora en todos los préstamos de 14 a 36 cuotas una de cada cuatro tiene un descuento el primer año una de cada cuatro tiene el 25% de descuento el segundo año una de cada cuatro tiene un 50% de descuento y el tercer año una de cada cuatro tiene el 100% de descuento descuenta cuotas otra novedad de Creditel este chivo es notar seguimos adelante con las noticias y vamos ahora al informe de carácter policial referente a estafa perpetrado en perjuicio de una farmacia del medio hecho que fuera informado en comunicado de prensa del día viernes próximo pasado culminada las actuaciones judiciales la señora juez letrado subrogante decretó el procesamiento con prisión del autor del ilícito Jimmy Gastón Olivera Benítez de 25 años de edad poseedor de antecedentes penales a quien imputó la comisión de un delito de estafa a la hora de 19.50 del día viernes fue denunciado el hurto de una mochila negra que contenía en su interior un teléfono celular Alcatel un pendrive cuatro gigas un mp3 un llavero y otros efectos sustraído desde el vestuario de hombres de un club social del medio se practican averiguaciones en hora de la madrugada del día viernes la propietaria de un comercio ubicado en calle Celiar López sorprendió a dos desconocidos en el interior del mismo los cuales al verse sorprendidos huyeron dejando en el lugar un teléfono celular la damnificada constató y denunció el hurto de refrescos cigarrillos comestibles y 480 pesos uruguayos no hubo forzamiento de puertas ni ventanas un adolescente de 13 años de edad fue conducido expresando que el ilícito lo perpetró junto a otro adolescente desconociendo como suyo el teléfono celular encontrado en el local comercial enterada la señora juez de Trados dispuso que el menor conducido fuera entregado a sus responsables en calidad de emplazado una vez localizado el otro adolescente indagado e informarla nuevamente dirección de investigaciones denuncias por intento de estafa y alerta a la población una señora de 58 años de edad denunció haber sido víctima de un intento de estafa a través de reiterados mensajes de textos y llamadas a su teléfono celular los cuales una persona que se identificaba como Luis Portillo Castillo funcionario de una empresa americana ubicada en Guatemala solicitaba que la misma realizara un giro de 2.600 dólares a nombre de una persona del sexo femenino domiciliada en Guatemala para recibir un automóvil cero kilómetro y 45.000 dólares que se había ganado se alerta nuevamente a la población que frente a casos similares realicen la denuncia correspondiente el enterado señor juez de Trado de primer turno dispuso que las actuaciones fueran derivadas a Interpol sinistros con personas lesionadas se registró la hora 20 con 40 del día viernes en el cruce de avenida de Ecuador y calle 18 de Mayo en el cual un hombre de 47 años de edad tras embestir a un can perdió el dominio de la motocicleta la cual circulaba cayéndose el pavimento resultando lesionado trasladado y asistido en un sanatorio particular se le diagnosticó politraumatizado con fractura de puño izquierdo enterada la señora juez de Trado dispuso que fuera examinado por el médico forense y se la informe sobre